arrepentimiento un regalo de dios nevil sin fecha creo que encontrarán el mensaje de hoy uno muy práctico el sentido de la vida es tan solo el apaciguamiento del hambre y el número de estados de consciencia a través de los cuales el individuo puede buscar y observar al mundo son puramente medios por los cuales apaciguar ese hambre lo digo porque tu estado de consciencia está siempre siendo exteriorizado si tú sabes cómo moverte de tu estado presente si lo quisieras al estado que quisieras exteriorizar entonces ya tienen el secreto eso es lo que les vine a decir esta noche porque todo lo que está en tu mundo es tu estado empujado hacia afuera y todos los estados están contenidos en el individuo cuando en la biblia hablamos de la oración y oración para el mundo significa rogar pero no en la biblia es dar agradecimiento es afirmarlo no es pedirlo hablamos en la biblia de arrepentimiento y se dice que arrepentirse significa sentir remordimiento eso no es lo que la biblia enseña la oración y el arrepentimiento son términos casi sinónimos se nos dice que llevemos frutos que refleje el arrepentimiento luego dice como el personaje central de las escrituras tú y tus discípulos comen y beben con pecadores a lo que él responde no he venido a llamar a los justos sino a pecadores al arrepentimiento deja a un lado los justos que están tan satisfechos de sí mismos se quieren a ellos mismos así que déjalos en paz la palabra pecado no tiene nada que ver con romper algún código moral la palabra pecado significa errar al blanco eso es lo que significa tienen un objetivo en la vida algo que lograr bueno entonces están pecando podrás tener un billón de dólares y aún así tener hambre por otro billón más entonces si aún no lo tienes estás pecando podrás comer todos los llamados códigos del mundo impuesto sobre ti por el sacerdocio del mundo eso no significa nada siempre que hablemos de las escrituras bíblicas arrepentirse es simplemente un cambio radical de actitud eso es lo que arrepentimiento significa pero si cambio radicalmente mi actitud hacia la vida entonces veré al mundo desde ese cambio de actitud y ese cambio es un cambio de consciencia y ese cambio se exteriorizará en mi mundo ahora el arrepentimiento es la responsabilidad del hombre y un regalo de dios déjenme que les muestre a qué me refiero yo y mi padre somos uno aún así voy a mi padre porque mi padre es más grande que yo somos uno pero mi padre es más grande que yo yo voy a mi padre como es que llegamos a esta declaración tan particular que significa en la función como enviado yo ahora soy inferior a mi ser esencial que es el que me envía pero sólo en la posición de enviado estoy restringido debo vivir por la fe fe en que se en el que me envía que soy yo mismo el padre porque yo y mi padre somos uno pero cuando fui enviado a este mundo para experimentar la muerte y para experimentar la restricción del hombre yo soy aparentemente inferior a mí mismo el que me envía así que cuando me arrepiento voy al que me envía primero hago lo que debo hacer entonces digo que el arrepentimiento es la única responsabilidad del hombre y un regalo de dios entonces cuál es mi responsabilidad yo quiero cambiar mi mundo entonces me pregunto qué vería si mi mundo cambiará cómo vería al mundo si mi mundo fuera exactamente lo que deseo que sea como lo vería bueno entonces pedlo en los ojos de tu mente evoca una imagen que implicaría que ya es verdad vívelo como si ya fuera verdad en el ojo de tu mente yo sé que no puedo hacerlo pero en la profundidad de mi propio ser el padre es el que tiene el poder para hacerlo realidad entonces voy a mi padre como voy a mi padre primero que todo hago lo que me ha dicho que lo que haga representó una escena que implicaría el cumplimiento de mi sueño luego voy a mi interior completamente hacia él que soy yo mismo mi ser esencial pero trasciende mi mente racional yo no sé desde este nivel cómo puede hacerse pero lo que sí sé es que si tengo fe en él que es mi propio ser será cumplido en mi mundo está dicho en las escrituras sin fe es imposible agradarle y aquellos que fueron atraídos hacia él deben creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan debo creer que él existe y creer que recompensa a los que lo buscan pero sin fe es imposible agradarle qué es fe el mismo capítulo de hebreos lo define para nosotros la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve a través de la fe los mundos mismos fueron creados por la palabra de dios entonces lo que se ve fue hecho de cosas que no se ven en mi mundo todavía no ha aparecido les digo que todo está contenido dentro de mi imaginación entonces representaré la escena que implicaría que es real y luego en mi interior doy las gracias ahora se nos muestra la más maravillosa oración jamás expresada la encuentran en el libro de juan capítulo 11 él está parado ante las puertas de la muerte y levantó sus ojos y dijo gracias padre que me has escuchado yo sabía que tú siempre me escuchas bueno no puedo negar que las profundidades de mi propio ser saben lo que estoy haciendo lo que estoy diciendo internamente entonces puedo decir realmente padre gracias él ha escuchado lo que dije pero es confirmado entonces por alguna declaración de las escrituras sí otra vez en juan pero ahora en su carta la primera carta y ahí dice si creemos que él nos escucha en lo que sea que le pidamos sabemos que allá hemos obtenido lo que le hemos pedido si puedo simplemente asumir que soy el hombre que quisiera ser definitivamente la profundidad de mi ser ha visto esa asunción ha escuchado esa asunción entonces puedo realmente creer que eso es todo lo que tengo que hacer bueno tengo que confesar que no puedo hacerlo desde este nivel no soy lo suficientemente sabio desde este nivel para divisar los medios necesarios para exteriorizar lo que ya asumí ser lo has probado neville innumerables veces cuando estaba completamente dejado afuera en cierta área como si estuviera encarcelado no en una prisión federal pero en un estado de encarcelamiento te encuentras en una isla donde disfrutaste unos cuatro casi cinco meses pero tienes un compromiso en américa al que tienes que volver y luego que te digan que no hay posibilidades de volver hasta principios de septiembre y tu compromiso es en milwa y que en la primera semana de mayo que vas a hacer entonces no hay posibilidades no hay barcos que tomen más pasajeros y la lista de espera son miles de personas de todas partes de las indias todas esperando y tú te encuentras en la isla de barbados sin hacer ninguna reserva para tu regreso a américa cuando partiste hacia barbados cinco meses antes entonces que hice simplemente me senté en una silla en la habitación de mi hotel y asumí que estaba en un pequeño bote que se acercaba hacia el barco principal en esa época se usaba un pequeño bote para llevarte hacia el barco que te esperaba a media milla en el mar y luego caminé sobre la rampa de desembarco así que simplemente pisé sobre ella y caminé hacia arriba sobre la rampa en el ojo de mi mente si mi mente divagada que lo hacía volvía hacia ese primer paso y caminaba otra vez si divagada otra vez antes de que llegara arriba de todo volvía a caminarla encerraba a la mente como encerraría a un caballo la mente es un animal rebelde entonces la encerraba para que no se escape y caminé paso tras paso cuando llegué a arriba me di vuelta y puse mis manos imaginarias en la barandilla y podía oler la sal del mar en el aire miraba hacia la isla de barbados con nostalgia emociones encontradas feliz porque estaba navegando hacia américa pero triste porque dejaba atrás a mi maravillosa gran familia y luego en ese humor me adormecí por un momento me dormí una pequeña siesta al día siguiente me telefoneó la misma compañía que me había dicho que no había posibilidades de que pudiera salir de la isla hasta principios de septiembre y me dijeron que había una cancelación ese día en américa y me lo ofrecieron a mí a pesar de que había una lista de miles de personas en espera no es de mi incumbencia saber por qué ella o él canceló el pasaje mi oración fue escuchada hice lo que fui llamado a hacer porque el arrepentimiento es un cambio radical de actitud ella me dijo no puede salir bueno yo dije ya salí estoy en un barco un barco que se dirige hacia la ciudad de nueva york eso es todo lo que quería hacer entonces hice mi responsabilidad y la segunda parte del arrepentimiento es el regalo de dios entonces dios tiene la manera de exteriorizar lo que es lo que llamó a ese hombre o mujer o lo que sea a cancelarlo me dijeron luego que ella tenía miedo por alguna razón que no me explicaron tenía miedo de hacer el viaje entonces un pasaje estaba disponible y yo obtuve aquella habitación había camas cucheta y mi hija tenía tan solo tres años así que podía dormir con su madre y yo solo tenía que subir a la cama de arriba y luego tomar mis once días en la ciudad de nueva york hice lo que fui llamado a hacer era mi responsabilidad representar una escena que implique el cumplimiento de mi deseo y luego rendirme completamente a mi padre porque él tiene el poder para exteriorizar lo yo no sé cómo hacerlo desde este nivel no tengo la sabiduría no tengo nada en este nivel para hacerlo así que mi fe es fe en mi padre en su poder para exteriorizar lo que yo he hecho todo en la imaginación eso es orar eso es arrepentimiento no me senté y sentí en ningún momento que hice algo que estaba mal y que por eso no podía salir de la isla ningún sentimiento de arrepentimiento de remordimiento como lo enseña el mundo eso no es arrepentimiento el arrepentimiento es simplemente un cambio radical de actitud eso es lo que significa la palabra metanoía que significa transformación de la mente radicalmente hasta la raíz tú cambias tu actitud al cambiar mi actitud cambio mi estado de consciencia y porque todos los estados de consciencia están siendo exteriorizados en el mundo ese estado se exteriorizará en mi mundo en una manera que yo desconozco se nos dijo mis caminos no son tus caminos mis caminos no se pueden explicar tan solo confía en mí así que sin fe no puedes agradarle a dios se nos dice si quiero ir a él primero tengo que creer que él existe y que recompensa a aquellos que lo buscan y lo busco al proyectar para mí aquello que deseo en este mundo a eso me refiero con oración la oración es la meditación atenta con dios eso es lo que es como se nos dice en el cuarto salmo el versículo 4 meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad meditar con quien no necesito la intervención de ningún cura ningún rabino ni ningún ser celestial estoy meditando conmigo mismo la profundidad de mi propio ser es dios padre ese es mi ser esencial y él es uno con la mente superficial llamada nevil y en la capacidad de la función del enviado llamado nevil soy inferior a mi ser el que me envía pero el enviado y el que me envía son uno tú y dios padre sois uno pero en la función del enviado eres como un embajador no hablas con la misma autoridad que tiene aquel que te envió para representarlo entonces me represento a mí mismo en el mundo de la muerte pero el que me envía es más grande que yo y aún así él y yo somos uno esto es lo que recibo de las escrituras y esto es lo que pongo en práctica y esto es lo que enseño a todos aquellos que me escuchen tú eres dios padre ese es quien eres verdaderamente pero todavía no lo sabes va a venir un día en que lo sabrás y sólo lo sabrás cuando su hijo aparezca delante de ti jesucristo es el mismo ayer hoy y por siempre no lo veas como nombre y apellido jesús como nombre y cristo como apellido es padre e hijo el cristo es el mesías ese es el hijo jesús es lo mismo que jehová ese es el padre cuando los pones juntos dices jesucristo así puedes decir yo y mi padre somos uno entonces míralo como a uno solo sí pero separados con un propósito en este mundo entonces él se envía a sí mismo envía a su hijo quién es su hijo el que lo revelará a ti como dios el padre porque nadie ha visto al padre pero sólo su único hijo que es el amado de su corazón él lo dará a conocer y quién es ese hijo david cuando david aparezca sabrás exactamente quién eres en el minuto que aparezca la memoria vuelve y eres dios padre y el hijo que estaba contigo antes de que el mundo se creara se para delante de ti así que jesucristo es el mismo ayer hoy y por siempre como lo lees en el capítulo 13 de hebreos el mismo para siempre esto está contenido en la mente del hombre es a lo que se refiere el tercer capítulo de eclesiastes que dios puso la eternidad en la mente del hombre y aún así el hombre no puede descubrir lo que dios ha hecho desde el principio al fin qué es lo que hizo se puso a sí mismo y a su hijo en la mente del hombre y cuando el hombre complete su viaje el secreto saldrá y en ese momento el hijo aparecerá y la identidad del individuo se revelará que es dios el padre pero esta relación fue antes de que el mundo fuera entonces todos en este mundo están destinados a despertar como dios padre y las relaciones para siempre no puedes cambiarla cuando seas llamado para el arrepentimiento la historia comenzará el reino de dios está a mano arrepiéntete y cree en el evangelio cree en las buenas noticias arrepiéntete y todos los sacerdotes del mundo te dicen que debes amoldarte y continuar así porque te arrepientes de cosas que has hecho la biblia no enseña eso para nada arrepiéntete cambia tu actitud si quieres cambiar tu mundo tratar de cambiar las circunstancias antes de que cambies tu estado de consciencia es luchar en contra de la naturaleza de las cosas no puedes hacerlo como puedes cambiar algo y aún mantenerlo dentro de ti así que esta noche sin pedirle permiso a nadie sin pedirle a nadie que medie por ti para dios vas a tu interior y meditas en tu corazón como sería el mundo si yo ya fuera la mujer o el hombre que deseo ser bueno entonces verlo observa lo si no ves ningún cambio entonces no hay cambios el hombre puede detectar movimiento en este mundo solo cuando hay cambios en algo que parece estar fijo bueno entonces si mi estado presente está fijo aparentemente y luego cambio mi actitud hacia el mundo y dejo que el mundo me vea como un hombre cambiado si veo un mundo cambiado en vez del mundo que solía ser entonces yo he cambiado si esta noche estoy financieramente avergonzado como sería si no lo estuviera si fuera afluente mis amigos lo notarían mi esposa lo notaría sí claro que lo notarían bueno entonces dejo que lo noten lo hago al decírselo no lo hago todo en mi imaginación porque el hombre es todo imaginación y dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él el cuerpo eterno del hombre es la imaginación y eso es dios mismo ese es el cuerpo divino que se habla en las escrituras como jesús y donde vive vive en ti blake lo dice de una manera maravillosa porque estamos parados aquí temble que ando llamando a dios por ayuda y no a nosotros mismos en quien dios mora él mora en nosotros entonces donde lo voy a encontrar en una iglesia en una sinagoga en un tal llamado lugar santo no si estoy en un bar tomando una cerveza o un buen whisky allí está él está en mí donde sea que yo vaya y sabe con qué me estoy entreteniendo y exteriorizará lo que sea que yo esté entreteniendo entonces cambio radicalmente mi estado mental y ese cambio radical se exteriorizará a sí mismo si me rindo completamente a él en la fe de que él tiene la habilidad para hacerlo me libera de toda responsabilidad de divisar los medios que serán necesarios para realizarlo yo no sé cómo lo hará no soy lo suficientemente sabio para saber cómo lo va a hacer sólo sé que funcionará así que todos los que saben este secreto son libres eres libre por el conocimiento de la oración ahora la oración del señor no es la técnica la conocen y la recitan semana tras semana en las iglesias del mundo pero no es como está escrita en las escrituras un amigo que ya partió de este mundo me dio la traducción literal del griego lo que tenemos en nuestra biblia está traducido del latín que no tiene pasivo imperativo entonces no podían formar la oración del evangelista el pasivo imperativo es algo que hay que hacerlo absolutamente y continuamente este es el verso padre nuestro que estás en los cielos tu nombre debe estar siendo santificado tu reino debe estar siendo restaurado tu voluntad debe estar siendo hecha así es como fue escrita es una obra teatral que se está haciendo para siempre sin ninguna referencia de su duración de su posición en el tiempo de su repetición es para que tome lugar siempre y esa obra la obra del padre y del hijo toma lugar en el hombre y en el final cuando el individuo aquí se ha llevado a ese lugar se dará cuenta realiza dentro de sí mismo la obra eterna y cuando toda la obra sea realizada dentro de él él habrá cumplido lo que vino a hacer porque el único propósito de la vida realmente es cumplir las escrituras porque estamos aquí en este mundo de lágrimas el mundo de terror nos dimos a nosotros mismos una ley por la cual su conclusión es explotar el inevitable estallido porque te metes bastante seguido en un estado sin desearlo y no sabes que estás en ese estado hasta que se exterioriza y no te gusta lo que se está exteriorizando no permanezcas allí y te hundas en la miseria sal de allí no condenes a nadie por haber caído ahí no juzgues a nadie tan sólo sal de allí sales de ese estado con sólo preguntarte una simple pregunta cómo sería así y luego lo imaginas como si fuera verdad y ese es el secreto de la oración cómo sería si ya fuera el hombre o la mujer que deseo ser y luego me atrevo a asumir que ya lo soy y luego puedo decir padre gracias gracias ciertamente has oído y ciertamente has visto lo que hice no puedes menospreciar a mi ser profundo aquel que es mi ser esencial y decirme que no sabe lo que la mente superficial está haciendo ayer vi en el diario que el segundo hombre que pisó la luna cuando volvió de ese fantástico viaje que amstrong fue primero y el segundo estaba al borde de un brote psicótico y buscó ayuda psiquiátrica y todas las historias que leyó sobre su viaje dijo que eran totalmente falsas y todos dijeron deseo que sean verdad no hay una cosa en esa revista que haya sido cierta a los ojos de los que tuvieron la experiencia y luego en el artículo mencionaba una frase de carl jung es mucho más fácil para el hombre visitar marte o la luna que penetrar en su propio ser entonces pisas la luna un hecho fantástico eso no es nada comparado a penetrar tu propio ser y encontrar la causa del fenómeno de la vida encontrar al padre en ti que es donde está no está afuera y porque no está afuera nunca está lejos como para estar cerca porque cerca implica separación entonces puedo decir yo y mi padre somos uno ni siquiera está cerca no importa que tan cerca esté no lo está porque cercanía implica separación y no está separado porque yo y mi padre somos uno es mi ser esencial me dio la libertad de elegir a qué estado quiero entrar sabiamente o neciamente que lo exteriorizará para mostrarme exactamente qué hice pero me da la libertad de cambiarlo puedo dejar el estado si deseo salirme de él pero muchas personas se hunden en la miseria de esos estados mañana tarde y noche y son totalmente ignorantes de que son ellos mismos los que lo están haciendo dirán oh sí claro pero y cinco segundos después van inmediatamente de nuevo a ese estado he tenido entrevistas con gente que me decía esto es lo que yo quisiera pero primero debo decirte que no me digas nada dime solo lo que quieres son solo estados insisten en revolcarse en la miseria del pasado hay una anciana que le encanta confesarse una y otra vez al cura sé sobre un problema que tuvo cuando era una jovencita y le digo sabes querida esto me lo cuentas una y otra vez y ella me dice sí pero es que me encanta hablar de eso ese es el tema les encanta hablar de todas las miserias del mundo les digo olvídenlo sepan exactamente qué quieren de este mundo atrévanse a asumir que ya lo son y entréguense completamente ríndanse a las profundidades de su ser y él tendrá los medios que ustedes no conocen él lo exteriorizará en tu mundo la oración en el sentido real es la subjetiva apropiación de la esperanza objetiva que es lo que esperas bueno ahora subjetivamente apropiate de ello esa apropiación subjetiva de la esperanza objetiva es el arte de la oración porque tu padre sabe exactamente de qué te apropiaste él lo vio y él no te está juzgando él te lo va a dar no te preguntará nada te dará exactamente aquello que te has apropiado yo me apropié de un viaje cuando me dijeron que no podía salir de la isla por meses y meses mantuve mi cita en mil huaiki llegué a la ciudad de nueva york la primera semana de mayo y volé a mil huaiki y así mantuve mi cita así que lo mismo es verdad para todos los que están en este mundo yo no soy único en el sentido de que no soy diferente de todo hijo nacido de mujer tú eres único yo soy único en el sentido de que no podemos ser duplicados y por eso todos tienen que ser redimidos porque es el todo y si no hago faltaría del todo así que te puedo decir que todos serán redimidos quizás tengas que atravesar el infierno antes de que te despiertes pero aún así serás salvado todos serán salvados porque el todo hace al uno que es dios pero para qué esperar y para qué seguir teniendo trabas y golpes en este mundo cuando puedes aprender el significado verdadero de las escrituras sobre el arrepentimiento y no vayas a decirle a nadie que estás pecando y que te dé algo para hacer para poder arrepentirte todo eso son tonterías no me importa lo que hayas hecho tu padre no te condena es el estado en el que estabas cuando cometiste ese acto y el hombre juzga al individuo y no al estado juzga al estado pero no al individuo en ese estado estaba tan solo metido en ese estado involuntariamente blake decía yo no considero que ni el justo ni el malvado estén en un estado supremo sino que están en todos los estados dormidos en los cuales el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal cada persona cae en un estado entonces por qué condenar al hombre o a la mujer por el estado en el que cayó sácalo de ese estado todas las cosas son redimibles cómo lo sacas pregúntale qué es lo que quiere quizás no quiere salir de ese estado si quisiese salir de ese estado le preguntas qué es lo que quiere y en el ojo de tu mente te lo representas como a ese hombre o mujer que ellos quisieran ser y luego ríndete completamente a tu padre porque él sabe cómo hacerlo sabe cómo producirlo en ellos un amigo mío fue a san francisco a pedido mío uno al que le enseñé la ley y le expliqué lo más que pude la promesa antes de que él pudiera dar una conferencia en san francisco una ciudad a la que nunca había ido estaba caminando con su perro por la calle y un hombre se le cruzó tambaleándose un poco le pidió dinero porque no tenía empleo y necesitaba ayuda sabía que era para tomar pero mi amigo no juzga por esa razón no le importa si se toma todo el alcohol del mundo pero mi amigo pensó que podría aplicar este principio así que le dijo no tengo dinero pero lo que tengo te lo doy el hombre no entendía a qué se refería pero le agradeció y se fue mi amigo no dio un paso más sin antes hacer lo que era su responsabilidad se representó a ese hombre dentro de sí mismo como si ya tuviera un trabajo sin necesidad de pedirle nada a nadie y luego siguió caminando con su perro una semana después estaba caminando por la calle un hombre viene hacia él y le dice no sé si me recuerda mi amigo le dijo oh sí claro que lo recuerdo el hombre le dijo quiero agradecerle por no darme ayuda cuando se la pedí la otra semana porque si me la hubiera dado hoy también le estaría pidiendo dinero pero me enojé tanto conmigo mismo porque usted me rechazó y yo estaba en esa posición de mendigo que fui al otro día a buscar empleo y conseguí uno maravilloso y ahora estoy trabajando todo lo que hizo mi amigo fue imaginarlo con un trabajo así que se nos dice en el libro de hechos no tengo ni plata ni oro pero lo que tengo te lo doy puedes dar cualquier regalo de tu imaginación así que dadlo y luego ríndete completamente a la profundidad de tu propio ser sabiendo que tiene el poder creativo de exteriorizarlo todos pueden hacerlo no tienes que graduarte de ningún lugar en este mundo si quieres un título bueno consiguete un título son todos comprados de todas maneras puedes poner 30 dólares en el correo enviarlos a la india y te darán un título quieres algo más elevado obtén algo más elevado lo que sea que desees pero sin exámenes ni estudios puedes conseguirte un título de cualquier manera esas son las tonterías más grandes y tantos hoy en día se llaman doctor de esto y lo otro y pagaron ese título quédate con los más grandes hechos el mejor libro de todos la biblia que nunca cambia pero es el libro más mal interpretado del mundo porque se enseña como historia secular y no lo es es historia divina es la historia de la salvación y estos personajes no son personas como tú son eternos estados de conciencia pero son personificados cuando tú cuentas la historia hemos tomado la personificación como personas y las personas que explican las instrucciones como las instrucciones mientras sigamos explicando la biblia como historia secular nunca conoceremos la biblia así que te digo lo que hayas hecho hoy si no te gusta cámbialo a otro estado no trates de eliminarlo no permanezcas en ese estado porque si no lo volverás a hacer lo harás una y otra vez mientras permanezcas en ese estado podrás afirmar de aquí a la eternidad nunca más haré eso y te encontrarás quizás 24 horas después haciéndolo otra vez sal de ese estado y que sea como si nunca hubieras hecho eso en toda la eternidad porque ahora no es parte tuya no es parte de tu estado nuevo pero no eres un estado eres todo imaginación y la imaginación no es un estado todo lo demás son estados pero no la imaginación la imaginación es el individuo en sí ese es dios tu hermosa imaginación humana cuando dices yo soy ese es dios por siempre y para siempre así que mi nombre está en él y por eso a dónde iré para buscar a dios ahora sin fe en dios en tu maravillosa imaginación humana no puedes agradarle entonces quién vendrá a él primero tienes que creer que él existe no tengo que preguntarte si estás consciente de ser ya sabes con certeza que tienes conciencia de ser bueno eso es decir yo soy entonces hasta ese punto si sabes que existes quizás creas que morirás cuando el cuerpo físico se muera yo te digo que no mueres con el cuerpo físico quizás creas que el cambio de estado es un cambio en el sentido de la muerte pero no es así el individuo se mueve de estado a estado pero los estados permanecen eternos para que otros ocupen esos estados yo dejo detrás a la ciudad de los ángeles y me muevo a otro lugar pero la ciudad de los ángeles permanece yo soy el peregrino el que se mueve y el peregrino es tu maravillosa imaginación humana ese es tu ser inmortal no puedes morir no puedes ir a la eterna muerte en aquello que no puede morir ese es tu ser inmortal pero permanecerás en este mundo hasta que descubras quién eres y nadie en el mundo te podrá convencer más que el hijo cuando el hijo aparezca todos los argumentos se terminan sabrás exactamente quién eres sabrás que eres dios padre no hay otra cosa que te pueda convencer de esto podría intentar convencerte hasta el fin de los tiempos pero nada te convencerá más que cuando veas a david cuando veas a david el salmista él es el mesías él es el cristo y jesús es el dios jehová ese es el misterio david en el espíritu lo llamó mi señor como un hijo le habla a su padre mi señor cuando esto fue escrito los hijos le decían a sus padres mi señor abraham lo llamó mi padre espero que lo tomen en serio esta noche y realmente vivan por la ley no te va a fallar te lo aseguro puedes cambiar tu mundo y hacerlo conforme a tu estado ideal enséñale a aquellos que lo quieren escuchar muchos no lo harán pero no te preocupes si no te escuchan déjalos en paz no trates de forzarlos a que lo entiendan pero les digo que el crecimiento espiritual es la transición gradual de un dios de tradición a un dios de experiencia y gradualmente crecerán y crecerán hasta olvidar las tradiciones y encontrarán al dios de la experiencia cuando lo encuentren no lo dejarán ir sabrás que todas las cosas están sucediendo en tu maravillosa imaginación humana ahora vayamos al silencio traducido por laura a rojo la voz de la grabación es de julia jiménez adiós adiós